En primer lugar, necesito una dieta vegana 100% y que me ayude con mi objetivo físico, en este caso, volumen. Dos, necesito saber recetas muy sabrosas, es decir, quiero comer a gusto, quiero comer bien, como cuando como carne. Tres, necesito aprender a comer nuevas verduras y nuevas frutas. Cuatro, lo más importante, necesito enseñar a la gente que esto no es complicado y que lo que haces ayuda descomunalmente tanto a la naturaleza como a la ética humana y como ética de los animales. Vale, como veis, las horas son las 10 y 52 y vamos a desayunar a la hora y os voy a enseñar qué es lo que llevo. En primer lugar, me he comprado estos yogures de soja, ¿vale? Que los he comprado básicamente para poder mezclar menos con la avena y que me esté más o menos más bueno porque al final la avena con la leche es un horror. Luego tengo la leche de soja que os he contado antes, ¿vale? Que me la voy a mezclar con los cereales, que los cereales, como sabéis, siempre me cojo los mismos, que son los de Hacendado, Míticos de Mercadona, sin azúcar, desañadidos. En cuanto a gramos, los he pesado y aquí hay 100 gramos de cereales y 65 gramos de avena. La avena es una de las fuentes más fuertes que tenemos en la dieta vegana. Junto a, luego, alimentos como el couscous, como el amaranto, como, por ejemplo, el seitan. Son alimentos que tienen muchas proteínas, entonces para empezar el día van bien. Así que, chicos, que aprovechen. Chicos, bienvenidos a la cocina de Notolia Studio, en la cocina en la que se come vegano, se come ayudando al medio ambiente y se come apuntando hacia el examen. Chicos, como veis aquí, vamos a pasar a la tabla de ingredientes. Aquí tenemos lo que vamos a usar para la comida de hoy. En primer lugar, tenemos 400, no, tenemos 500 gramos de lentejas escurridas y cocidas. Evidentemente no las voy a comer todas ahora, las voy a dejar hechas para próximas comidas, próximas hamburguesas veganas. Eso es lo que vamos a hacer hoy, hamburguesas veganas. Tenemos aquí, ¿qué tenemos por aquí, Pablo? Pan rallado. Pan rallado que utilizaremos posteriormente para poder hacer las formadas hamburguesas. Y luego tenemos media cebolla, como podéis ver aquí, y dos dientes de ajo. Ok, entonces ahora vamos a pasar a corte, 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 de las, de ambas... ¿Esto es un hortalizo, una fruta? ¿Qué es esto? Mmm... cebolla de ajo. De estos alimentos, los procederemos a cortarlos, los rehogaremos un poquito, como vais a ver en la sartén, y luego haremos la masa hamburguesa. Vais a ver todo en el vídeo. Chicos, vamos a cenar, vamos a probar las hamburguesas veganas. El plato, como veis, es macarrones, que han sobrado de esta comida, de la comida de hoy que habéis visto, y luego las hamburguesas de lentejas, que llevan lenteja, cebolla, ajo, un poco de mostaza, orégano y el pan rallado. Siempre las dietas veganas yo creo que lo que va a faltar va a ser la proteína, lo que más. Pero bueno, yo creo que con suplementación vegana se podría llegar a una dieta perfectamente, y comiendo muy bien. Así que nada, quiero probar delante vuestro lo que es la hamburguesa, a ver qué tal me ha quedado, y si me gusta o no. Para que veáis la primera reacción. Chicos, bienvenidos al nuevo día, bienvenidos chicos al cuarto día del reto. Hoy va a haber un par de cambios, estamos aquí por la mañana ya, y estamos haciendo la comida y la cena. ¿Por qué? Porque esta cena hoy en día es una leche especial. ¿Por qué? Chicos, gracias a ustedes con vosotros, tengo una cita. Y vais a ver qué plato voy a hacer para dos, súper guay, súper bueno. ¿Y qué está buscando? Investigando en internet, que puede estar guay, usando la... La tenemos por aquí. Soja texturizada del mercado, la que hablábamos el otro día, que tenía 50 gramos de proteína por cada 100 gramos, que está súper bien. Así una especie de arroz, así balsámico. Bueno, va a estar increíble. Y vais a ver para ello, vamos a hacer una taza de arroz, con tres dientes de ajo, media cebolla, dos champiñones, y luego los elementos que tenemos por aquí. Y aquí tenemos ya el agua hirviendo. Vamos a cocer el arroz, vamos a hacer todo el plato, y vais a ver el resultado. Chicos, todo, muchas gracias de que lo veáis, y flipéis conmigo el resultado. A ver qué tal sale. Vale, chicos. Y después de hacer esto... Joder, es increíble que esté picando un puto plato de cocina. Después de esto vamos a cortar los champiñones y los vamos a añadir también en la chartel. ¿Ok? Chicos, les digo la verdad. Mirad. Las 2 y 34. Empecé a hacer la comida a las 1. Sí, sí, no se va a mentir. La pena es que he echado el ajo y la cebolla se me ha quemado. He tenido que tirar roto y volver a hacerlo. Pero bueno, se aprende, se aprende, porque al final no tengo mucha costumbre de cocinar, y todo esto me ayuda a practicar. La cena de esta noche para la cita está lista. No sé cómo habrá quedado, porque tampoco me ha dado tiempo a probarlo, pero yo creo que va a estar bueno. Además, a ella le gusta mucho el arroz. Es decir, los platos con el arroz y por ahí, y con la soja, y como lo he hecho y por ahí. Yo creo que va a estar bueno, yo creo que le va a gustar. Veremos su reacción, no a ella, sino lo que dice ella. Y para comer, chicos, ¿os acordáis que ayer cené hamburguesas de lentejas? Bien, fui listo y dije, vale, voy a hacer de más. ¿Para qué? Para que mañana, para comer, ya tenga comida. Entonces me guardé dos hamburguesas de ellas, y entonces con el arroz, con parte del arroz que me he cocido para hoy, me las hago. Entonces tengo aquí las hamburguesas con el arroz, que es un plato de puta madre. Que le voy a echar un poco de ketchup y un poco de mostaza, ¿vale? Estaría bien que estas que estuvimos tratando fueran cero, pero yo no tengo esas cosas, esos privilegios. Así que me tendré que confundir con esto. Al final estamos en volumen y tampoco importa mucho ahora si es cero o no, ¿vale? Al final, chicos, me estoy dando cuenta que me encanta el hecho de tener yo la independencia de mí mismo, ¿no? Y de mi vida. El hecho de yo tener que hacer mis propias comidas, el hecho de que si se ensucia, de que si algo sale mal y todo, sea responsabilidad mía. Es una sensación guay, porque es en plan, vale, todo el éxito que tenga, esta comida o esta... o como esté la cocina, depende de mí. Es como, no sé, una responsabilidad que me gusta tener. Soy una persona así rara, en el sentido de que todas las cosas que hago me gusta que recaiga toda la responsabilidad de eso de mí, para que el futuro de esa acción sea correcto o no, depende de mí. ¿Sabéis? Que no dependa de otras personas. Vamos a comernos esto, que tengo hambre ya, y luego os veo. ¿Qué? Que quiero que me hagas más veces. ¿Porque te ha gustado o qué? ¿Tú este plato lo dices que está aprobado o no? ¿Sí? Le daría un 9 de 10, ¿eh? ¿Un 9 de 10? Chicos, lleva arroz y lleva taquitos de soja texturizada, que os lo enseño esta mañana, con los champiñones, la cebolla, el ajo y luego le he echado soja y tal. Y ya ha quedado este plato, porque a ella le gustan mucho los platos de arroz. Así que, chavales, no pudís verla a ella. Pero, le ha gustado, así que guay. Chicos, hasta aquí va a acabar el reto de ser vegano durante 7 días. Sinceramente, ¿qué me ha parecido todo este reto? Me parece un reto que te expone, que te hace descubrir cosas nuevas y que te hace conocer un mundo del cual tú no conocías. Ser vegano ha supuesto para mí muchos cambios. Evidentemente, el hecho de estar acostumbrado a comer carne, a comer productos derivados de animales continuamente a diario, es algo que es muy difícil de quitar. Y que el hecho de exponerme una semana entera a quitarlos completamente, ha producido cambios en mí que realmente estoy satisfecho, ¿no? Porque he probado a comer cosas nuevas, nuevos alimentos, nuevas combinaciones que me encantan, me hacen crecer como persona. Lo mejor de todo, yo creo, es la sensación de saber que estás aportando con lo que haces. Cambios de alimentación, es decir, reduciendo el consumo de carne, reduciendo el consumo de productos animales. Estamos, al final, ayudando entre todos, ¿no? Estamos colaborando a que el planeta, a que la industria cárnica no contamine tanto. Yo os diría, chicos, que los que pudierais probar esto, al menos aunque sean 7 días, os animaría a que lo probarais, ¿vale? Me siento más fresco, me siento más ligero, me siento más sano. Porque al final, cuando comía carne, sí que notaba la sensación como de food coma, ¿no? Que se suele decir como que estás muy saturado de comer tanto, tanta cantidad. Y es una sensación que yo he podido notar, al menos. Contras que he visto, el consumo de proteína, me ha costado mucho. Evidentemente, para vivir no necesitas comer tanta proteína como quiero comer yo. Pero yo, aparte de querer vivir, tengo unos objetivos físicos, entonces hay que cumplirlos. Sí que es verdad que con ayuda de suplementación y con una dieta bien colocada al centímetro, se puede medir. Hemos visto que durante 7 días ha habido días que he conseguido llegar a ese volumen. Pero, de cara a un año y que la dieta sea tan fácil de llegar, y que se te haga algo sencillo de llevar en diciembre, en enero, en febrero, el mes que sea, sí que es verdad que la vida de suplementación vegetal, que hay suplementación vegetal, te va a ayudar bastante al hacer el reto. Así que, chicos, aquí acaba el reto. No sé cuánto habrá durado este vídeo, no sé si ahora lo habré partido en dos vídeos, no sé cómo habrá sido, pero bueno. La cosa es que ha sido genial, ha sido un reto increíble. Ha sido algo extraordinario, he hecho retarme a mí mismo algo así. Para próximos retos, ponedmelo por los comentarios, qué es lo que queréis que me enfrente durante 7 días, que yo estaré ahí. Salud, puede ser algo de organización, lo que queráis. Podéis apretarme lo que queráis en los comentarios, así que os leeré todos. Y nada, chicos, como siempre, dadle a like, suscribíos al canal, apoyad al canal al máximo, que para lo que estéis subiendo este vídeo, espero haber llegado a los 50.000 suscriptores, si no estaremos muy cerca, así que apoyad al máximo este canal. Y chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Así que nos vemos, te vigilo, y haz el cambio. ¡Gracias!